Ya me mordí uno, yo ya no la busco Donde se la afirmo, que hasta aquí llevo este asunto Ya me mordí el otro, porque estaba en serio Orgullo de sobra pa' su mala suerte, es algo que yo tengo En este perfil nos rogamos, y palabra tenemos Esta vez tendrá que conformarse con solo el recuerdo Se va a quedar con las ganas de dormir en mi cama De despertar con aquellos besitos como se los daba Se va a quedar queriendo, porque yo ya no quiero Eso le pasa por andar jugándole, que yo las puedo No es por acá Pero aquí siempre que prueban, siempre vuelven a pedir más Se va a quedar con las ganas de dormir en mi cama De despertar con aquellos besitos como se los daba Se va a quedar queriendo, porque yo ya no quiero Eso le pasa por andar jugándole, que yo las puedo No es por acá Pero aquí siempre que prueban, siempre vuelven a pedir más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!